Vamos a escanear este vehículo 2014, les dejaré en la descripción el modelo y todo. Este es de push button, es el que no trae una llave para insertar, entonces lo que haremos es que acercamos primero el control. Al acercar el control entonces ya se detecta y presionamos una vez el push button, pero necesita presionarlo dos veces. Ahí ya tendremos ya el switch, si quisiéramos encenderlo entonces lo que haríamos es presionar el freno, al presionar el freno y darle nuevamente aquí al push button, encendería. Pero no enciende porque no hemos presionado el freno, más bien se apaga. Entonces para sacar el diagnóstico recuerden que hay que poner el switch, luego le sacamos códigos, presionamos enter. Recuerden que tiene que estar conectado, bien conectado el escáner, luego presionamos enter. Tienen que elegir la opción de vehículo, aquí tenemos vehículo, enter, luego después de ello buscamos domésticos, vehículo doméstico que es el americano, keep, do you want, arise. Entonces, si quieres borrarla, no, no pongamos, no porque queremos leer el código, después lo resetearemos, presione enter. Dice que apague, nuevamente quite el switch durante 10 segundos y después vuélvalo a poner. Entonces contamos 10 segundos y después volveremos a poner para que nos diga el código que está. Porque este vehículo lo que tiene el problema es que enciende la luz de check engine, probablemente sea porque el combustible que se le ha puesto no ha sido el mejor. Y porque hay muchas gasolineras que tienen, muchas estaciones de servicio tienen probablemente lo que es el combustible adulterado. Ya pasaron los 10 segundos, volvemos a poner el switch, apretando el push button. Luego de ello, presionamos enter, diagnóstico de códigos. De ahí leer código, entonces dice que está procesándolo, enter. Y le sale el código P0420, que dice que es, la eficiencia del catalizador tiene problemas en el banco 1, o sea que el sensor 1, de alguna manera está leyendo que no está quemando bien. Puede ser incluso el sensor o puede ser el problema del combustible que les mencionaba. Entonces es necesario verificar esto. Para borrar el código, entonces le haremos aquí atrás, ponemos eraser codes. Y dice que si desea borrar el código, sí. Luego, espere, dice mientras se resete el sistema. Luego presione enter. Y ya está borrado. Ya está borrado para verificar esto. Retiraremos el escáner, ponemos el freno, y vamos a encenderlo a ver si se reseteó. Sí, ahí apagó la luz de check, ustedes pudieron ver que estaba aquí. Entonces, esa es la manera de poder resetearlo. Aquí tenemos el sensor banco 1, y abajo tenemos el banco 2, entonces es necesario, muchas veces hay que reemplazar este sensor, cuando el problema persiste. Obviamente que no hayan eliminado el catalizador interno de acá. Recuerden suscribirse al canal.